Dile que me muero y que vivir sin ella, no puedo que las noches sin su amor son como un infierno que desde que se marchó, no soy feliz. Dile que me muero y que vivir sin ella, no puedo que las noches sin su amor son como un infierno que desde que se marchó, no soy feliz. Dile que la vida siempre fue siguiendo sus pasos, que no puedo reponerme de este fracaso y que solo con su amor yo puedo ser feliz. Dile que mis ojos se han cansado de tanto llorarle, que la soledad empiece de mi apoderarse, no encuentre una razón para seguir aquí. Dile que no soy a mí la sombra de lo que antes era, que mi corazón es triste y que aún la espera, si no regresa pronto me voy a morir. Dile que la quiero y que la quiero. Aún recuerdo aquella noche, tú temblabas pues llovía, te abracé, te hice mía, nuestro sueño se cumplía, con la más buena intención de cumplirte con mi amor, fui a tu casa con un error. ¿Quién diría que tus padres nuestro amor no aceptarían, sin pensar cual fuera el daño, te alejaron de mi vida, nunca olvido que llorando prometiste que algún día volverías. Me fumé tres mil cigarros, mil botellas de esperanza, me tomé para esperarte con un nudo en la garganta, ya cambié diez calendarios esperando tu llegada, pero nada de ti, nada. No, lo nuestro no puede morir, el tiempo no me hará rendirme y mientras respire aquí te esperaré. Loco, no me importa que me llamen loco, cuando al acariciar tu foto, lloro y de eso hablo de ti. Loco, loco, resucitando la ilusión perdida, sé que muy pronto sanará la herida, que me dejaste aquella noche fría, pues sé muy bien que volverás. Déjame abrir la puerta de tu corazón hasta tocar tu alma y enredarme en lo profundo que hay en ella, y así tu universo poder descubrir. Eres para mil estrellas, que brillan mi cielo cuando estoy en vela, no pensar en ti se me hace imposible, porque como un ángel eres para mí. No, no quiero que nada me tomes a mal, son solo palabras que en mi alma hay, y que no podía guardármelas más. No, no me digas nada antes de probar, súbete en mis sueños, déjate llevar, verás que no te arrepentirás. Y déjame amarte, como sepa de amar el cielo, como un fanático a tu cuerpo mi amor, a tu alma mi amor, belleza y corazón. Y déjame amarte, porque eres como el mismo cielo, que entraré en todo tu universo mi amor, tus sueños mi amor, pues eres mi ilusión, mi amor. Hasta donde no hay regreso, donde nada se termina, el destino me ha robado, lo que más falta me hacía, me dejó hace mucho tiempo, y no puedo comprender, por qué se fue, por qué se fue. Y me quedé muy solo, sin su amor, sin su compañía, se marchó lo que más quería, con su adiós parte de mi vida se fue. Y me quedé muy solo, sin entender que fue su destino, y aunque ahora no esté conmigo, siempre sentiré su abrigo. Porque hoy, después de tanto llorar, comprendí que nunca estuve solo, que siempre estuvo aquí. Porque mirando a las estirellas, descubrí, que hay alguien que me cuida, en lo más alto del cielo. La verdad, yo no quisiera que tu corazón sufriera, pero eso es imposible, el dolor está presente, y se ha vuelto inevitable, sentido odio. Mis cadenas se rompieron, y ahora el dolor, se está burlando de tu suerte. Y entre lágrimas amargas, hoy escucho de tu voz, que te arrepientes, porque sabes bien que nunca te fallé, te di todo de mí, siempre lo hice con fe, me tragué tus mentiras, en nombre del amor que te ofrecí. Recuerda que te lo advertí, que a la vuelta de la vida, tus traiciones pesarían sobre ti. Te reías, te burlabas en mi cara, me decías, pobre tonto, tus ojos nunca me verán sufrir. Ahora que te toca a ti llorar, ahora aprenderás a suplicar, y tu corazón de piedra, en pedazos se te quiebra, al saber que no te voy a perdonar. Ahora que te toca a ti llorar, en donde se quedó tu vanidad, aquella que siempre volaba por el cielo, y ahora está en el suelo, implorándome piedad. ¡Adiós! ¡Adiós! Mira qué casualidad, encontrarte en esta calle, donde vive la que está, ocupando tu lugar, valorando al que dejaste. Mira qué casualidad, solo quieres saludarme, ¿dónde está tu vanidad? Me sorprende la humildad, ¿dónde vienes a buscarme? Mira qué casualidad, si ayer era yo, el que te pedía una oportunidad, y ahora que sabes, que vivo con alguien, resulta que quieres volver a empezar. Demasiado tarde tu arrepentimiento, demasiado tarde te llegó el amor, es verdad que tengo el corazón abierto, pero para ti te juro que ya no. Demasiado tarde tu arrepentimiento, demasiado tarde me pides perdón, gracias por decirme que te enamoraste, demasiado tarde, porque yo ya no. para que vuelva a tu lado, y que te perdone lo que me has causado, tendría que estar loco, si un día te quise, quedó en el pasado. ¿Por qué no te marchas, y te olvides que vuelva contigo, después de tanto tiempo, es tiempo perdido, todo en la vida da vueltas, y hoy te ha tocado, te han hecho lo mismo, por más que busques alguna respuesta, porque te deja, no encuentras motivo, el tiempo pasa muy lento, ves por la ventana, y esperas que vuelva, el corazón se acelera al momento, si una llamada al teléfono llega, y así te pasas la vida, romeando recuerdos, los que jamás olvidar, para que vuelvo contigo, si ya lo nuestro, es un caso perdido. no verá, no dude, no nae, voy a dejar niete, no, en la zona disculptu, por más oroz, que vuelva, voy a dejar todo, no muchoale, los que sal학, van, ni, in, oarti, Eres, eres, eres Esa copa de vino que no debí tomar Un recuerdo que solo hace daño, noche fría sin final Eres todo lo malo que a mí me pudo pasar Eres, eres, el camino en donde mi vida vino a naufragar La razón por la que hoy estoy solo, perdido en esta oscuridad Eres tú el castigo más grande, que ni infierno me pudo matar Eres todo lo malo, y aunque quiera no te puedo olvidar Arráncame la vida, llévate mi corazón Que no le encuentro uso y voy perdiendo la razón Y quítame esas ganas de extrañarte Ven, róbame este amor que quiero odiarte Arráncame la vida, no dejes ni una ilusión Termina nuestra historia, tu estilo con traición Ven, róbame los días que compartimos Prefiero estar muerto, no deseo que estén conmigo Arráncame la vida, por favor Que culpa tengo yo de darte tanto amor Parece que he pecado fuera amarte así No puedo vivir sin tu calor La vida se me escapa si no estás aquí Las noches se hacen largas, me consume el frío La soledad me atrapa si no estás conmigo Los ratos más felices los viví contigo No me digas que te marchas, pues sin ti no vivo Que caro estoy pagando por quererte así Porque te entregué todo si no eras de mí La culpa ha sido mía por darte mi vida Por no guardarme nada, por sentirte mía No me digas que ya te vas No me digas que ya no regresarás Porque me dejas llorando si todo te he dado Mientras ves que más no te puedo dar No me digas que ya te vas No me digas que ya no regresarás No me quites la vida, sin tu amor moriría De que todo es mentira No me digas que ya te vas No me digas que ya te vas No me digas que no te vas Salí a los bares a encontrarme a los amigos A ver si el vino me ayudaba con tu olvido Me acordé más de ti Me acordé más de ti A olvidarme de ti Dormí abrigado con la piel de otras mujeres Pero ninguna fue tan dulce como eres Yo probé la miel por ti, yo probé la miel por ti Es imposible olvidarte Con esa forma tan intensa de entregarte Si me hacías del amor una obra de arte Como poder encontrar a alguien que me ama igual Es imposible olvidarte Si estoy con otra siempre llego a compararte Como quisiera no volver a recordarte Como poder renunciar a tanta felicidad Es imposible olvidarte Fui dueño de tu amor y te dejé escapar Me diste el corazón y no te supe amar Lo eché todo a perder Sin ti no sé qué hacer Me diste lo mejor, sin pena, sin maldad Pero me aproveché de tu ingenuidad Y hoy lo pago aquí En esta soledad Que me destruye lentamente aunque lo quiera evitar De nada me sirve llorar ni arrepentirme del error Que cometí al dejar morirse nuestro amor Muy malacadar Muy malacada El que lastima mi corazón Ya no podré recuperar lo que dejé escapar Para pedir perdón Sé que es muy tarde ya No valgo nada Estoy perdiendo la razón Sabías que sin ti me moriría Que mi vida dependía de la tuya Me podía morir si me faltaba un minuto Tu presencia Sin un adiós, sin alzar, sin darme tiempo a nada Te escapaste de mi vida Dejando en mi tristeza soledad y un dolor Que no termina La soledad sin ti se ancló en mi pecho Se ensañó conmigo y hasta hoy Me tiene preso Y tirando de olvidar Pero no puedo Me lo impide tu recuerdo O digándome a solo extrañar Aunque sé que tú jamás regresarás Y tirando de olvidar Pero no puedo Me lo impide esto que siento No sé cómo dejarte de amar Y en mi sueño, sueño que regresarás Como iba a imaginar Que con mirar tus ojos no me perdería Que con tocar su piel yo me enamoraría Que en un solo beso le daría mi vida Como me dejé atrapar Como escribí creyendo todas sus mentiras Ella se robó mis ganas de vivir Hoy estoy muriendo Se me va la vida Para olvidar Para olvidarlas Para olvidarlas Tengo mil motivos Pero no entiendo Por qué no consigo Borrar su imagen Borrar su imagen No puedo borrar No puedo borrar de mis labios Sus besos Mi amor sigue vivo Aferrado al recuerdo No me hago a la idea De ya no tenerla Daría mi vida Por tan solo verla Con sentirme Con sentirme Jamás pensé encontrarte aquí Nunca imaginé que esto fuera a ser así Cuéntame un poco de ti Que ha pasado un tiempo Desde que te perdí Sé que ahora vives feliz Porque has encontrado el amor de tu vida Que pronto te olvidaste de mí Que no te importó Que me sangrara una herida Me cuentan que después de mí Tuviste una vida bastante feliz Yo te diré Que después de ti No he sabido Como sonreír Te contaré Que mi vida No ha sido Más que un libro De amor Que no hay historias De desilusión Que van rompiendo Lento mi corazón Fueron más de mil historias de amor Que hicieron mis noches llenas de dolor Sueños de los cuales quiero despertar Que ahora son tan imposibles de alcanzar Fueron más de mil historias de dolor Que desplazaron mi vida y mi corazón Historias que no han encontrado su final Que después de vivirla se repetirán Después de haber estado contigo Sé que esta historia podría acabar Pero prefiero tener una esperanza Y vivir En una historia sin final Yo sé Que alguien te habló de amor Sé que te dijo mil cosas bonitas Y también sé que te enamoró Sé Que sin condición Tú te entregabas siempre por completo Y un día Él te abandonó Y hoy estás perdida Y yo que había esperado Tanto tiempo Que llegara este día Deja de llorar Y es hasta mi amor Que yo si te quiero Sin condición Deja las penas No sufran más Que aquí muy pronto No vas a olvidar Deja de llorar Y acepta mi amor Que yo si te quiero Sin condición Deja las penas Deja el dolor Que aquí esté enfrente Tu nuevo amor Solo por el amor Sé que no llegué A tiempo a la cita de ayer Por ignorar tus caprichos Dices que ya no me quieres ver Muchas veces el mismo cuento Yo diré que me arrepiento Tú te sentirás herida Tú te sentirás herida Pero me perdonarás Nos amamos tanto que Lo nuestro no puede acabar Tú rompiendo mis defectos Yo luchando por cambiar Cuando he hecho a tu medida Y has dado luz a mi vida Nuestro amor es tan perfecto Que no puede terminar Si tú no puedes vivir Un día entero sin mí Yo sufro muerte mental Sin ti no puedo pensar Te ves en cuartes normal Es un tiro pelear Pero acabamos firmando La paz en la intimidad Tú necesitas de mí Yo no respiro sin ti Nacimos tal para cual No lo podemos negar Somos los locos de atar Que busca la oscuridad Y amanecemos rendidos Cansados de tanto amar Somos mitad de misdad ¿Cuántas veces he tratado De decirte que te amo? ¿Cuántas charlas he empezado Y he dejado a medio terminar? ¿Cuántas miradas en secreto? ¿Cuántos suspiros sin aliento? ¿Cuántas veces he tratado De besarte y no me atrevo? ¿Cuántas cosas he inventado Para volverte a mirar? ¿Cuántos intentos y no puedo Decirte que te quiero? ¿Por qué me falta valor? Para decirte que te quiero Como nunca he querido a nadie ¿Por qué me falta valor? Para decirte que yo Siento un cariño que es inigualable ¿Por qué me falta valor? Para decirte que en mí Hay tanto amor que empieza a lastimarme Ayúdame por favor Ya lo he intentado Muchas veces no puedo Me falta valor Muero sabor Muero sabor Muero sabor Muero sabor Muero sabor Cuántas veces he tratado De decirte que te amo Cuántas charlas he empezado Y he dejado a medio terminar Cuántas miradas en secreto Cuántos suspiros sin aliento Cuántas veces he tratado De besarte y no me atrevo Cuántas cosas he inventado Para volverte a mirar Cuántos intentos y no puedo Decirte que te quiero ¿Por qué me falta valor? Para decirte que te quiero Como nunca he querido a nadie ¿Por qué me falta valor? Para decirte que yo Siento un cariño que es inigualable ¿Por qué me falta valor? Para decirte que en mí Hay tanto amor que empieza a lastimarme Ayúdame por favor Ya lo he intentado Muchas veces no puedo Me falta valor ¿Por qué me falta valor? Para decirte que te quiero Como nunca he querido a nadie ¿Por qué me falta valor? Para decirte que yo Siento un cariño que es inigualable ¿Por qué me falta valor? Para decirte que en mí Hay tanto amor que empieza a lastimarme Ayúdame por favor Ya lo he intentado Muchas veces no puedo Me falta valor Audio jungle 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 Uriah Chancur Uriah Chancur Uriah Chancur Uriah Chancur Uriah Chancur Uriah Chancur Uriah Chancur